La mayor actividad de un concejal de una ciudad cualquiera es hacer control político. Sé que a la alcaldesa no le gusta el control político. Bogotá está sin autoridad. Parece que no tuviéramos alcaldesa en Bogotá. La inseguridad, robos en vías públicas, de día, de noche, de norte a sur, de oriente a occidente. Tuvieron cinco delitos. Extorsión, secuestro, homicidios, hurto a personas y hurto a automotores. Tenemos un mi casa ya para Bogotá o si no el tema de la reactivación económica que es los puestos de trabajo por la construcción. Pero adicional, cuando usted y yo estrenamos casa, queremos comprar las cortinas, estrenar la licuadora, los electrodomésticos, los muebles. Es decir, mueve toda la cadena productiva alrededor de la vivienda y lo que vemos hoy es que está paralizada esa vivienda en Bogotá. La jefe de policía sí es la alcaldesa mayor y está arreglado en la Constitución Nacional. Claro que hay que trabajar y darle confianza a la policía. La gente quiere la policía en el barrio, pero la policía también hay unos vergajos, unos canallas policías, muy pocos, que le están haciendo daño a la institución. El sistema de transporte público es el ideal para todos los bogotanos. Claro, un sistema de transporte público que no guarda el 15% de los buses por ahorrarse una platica que es lo que ha querido el gobierno distrital. Aquí tenemos que apostarle a la multimodalidad, que es metro. Mira que el metro, Ana María, y te invito a que vayamos a donde está el patio taller, que es el corazón de la primera línea del metro, viene avanzando. Ya quisiéramos ver las pilonas todos, pero sí viene avanzando. Yo he propuesto que jóvenes de colegios públicos vayan a intercambios, porque nos cambia la visión del mundo. Si los jóvenes de colegios públicos, como los de los colegios privados, pueden ir a intercambios a diferentes países del mundo, van a tener una visión. Aquí la educación debe ser permanente desde el preescolar y trabajar con las familias. No voy a volver al Consejo de Bogotá, porque así también lo pidió el Partido Verde y creo que ya 10 años en el Consejo son suficientes. Me he destacado siempre como la mejor concejal de la ciudad, haciendo control político siempre, estando allá cumpliendo con mi deber. Entonces ya hay que trascender y ya miraríamos después del 14 qué hacer, porque sorpresas se dan y qué tal gane la encuesta entre todos esos candidatos. Vamos a ver.